Una prestigiosa letrada jueza, yo diría la cabeza del poder judicial de la provincia de Entre Ríos. Ella además es la presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, fue la presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, ha recorrido en los últimos tiempos varios destinos o distritos o ciudades del mundo, estuvo en Madrid, estuvo en Marruecos, justamente charlando con infinidad de magistradas de distintos países del mundo y justamente intentan tener una justicia mejor en absolutamente todos lados. Vamos a hablar con la doctora Susana Medina de Rizzo, que cada vez que la hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctora, buen día, ¿cómo anda tanto tiempo? Buen día, un gusto saludarlos. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por atendernos como siempre, doctora. Y bueno, sabemos que, bueno, por un lado estuvieron también hace un tiempo, menos de un mes, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se realizó un encuentro, el Iberoamericano, el número 19 en la Corte Suprema, ¿no? Así es, fue el decimonoveno encuentro de magistradas de altas cortes de Iberoamérica, organizado por la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien gentilmente nos recibió en esa casa con tanta historia y en esos salones, las magistradas iberoamericanas, que eran 97 en total de 11 países, que nos visitaron y trabajamos durante tres días prácticamente en el sistema de talleres y conversatorios, se fueron maravilladas de conocer ese inmueble, ¿no? Con tanta historia, como digo, visitamos el Salón de los Derechos Humanos. Además, son salones de película, definitivamente. Absolutamente, absolutamente. Así que, contentas por ese resultado, porque ahí las conclusiones que se virtieron en torno a la corresponsabilidad del Estado en materia del derecho al cuidado, quién cuida a los cuidadores, hablamos de los cuidados de los niños, de las niñas, de los ancianos, de las personas discapacitadas, pero también de los cuidados que requieren las personas que cuidan a su vez a otras, ¿no? Entonces, eso fue muy importante, las conclusiones que hemos tenido, después en todo caso se las voy a hacer llegar, pero nos sirvió para concientizar, para sensibilizar, para informar sobre ese tema, a la magistratura en general de Iberoamérica, pero también a la ciudadanía. Así que la verdad es que fueron tres días de intenso trabajo, con muy buenos resultados. Además, la distinguieron. Me han contado que en Marruecos le entregaron un premio. Sí, sí, sí. Bueno, eso fue en el marco de la decimosexta conferencia bienal internacional de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que reunió en Marruecos a 1.200 juezas de 72 países, y en ese marco fui electa para recibir el premio Arlene Patch Global Vision, que se da el nombre de quien fue la fundadora de este movimiento hace más de 30 años. Arlene Patch, que es una jueza retirada que vive, todavía está un poquito enferma por la edad, porque es una mujer grande ya, que fue amiga de Carmen Argibay. Y bueno, ese premio se lo dan cada dos años a la jueza que se ha destacado por su trayectoria y su trabajo a nivel internacional, siguiendo los lineamientos de la fundadora, que era que este movimiento tuviera presencia en todos los países del mundo, en todos los continentes, con todos los sistemas judiciales, con todas las lenguas, con todas las religiones, con todas las culturas, y afortunadamente eso se ha logrado, porque fíjese que ahora en Marruecos, donde había una mayoría de presencia de mujeres de los países árabes, que son países con regímenes musulmanes y tan diferentes a los nuestros, sin embargo hubo una presencia muy, muy marcada. Y bueno, yo en el año enero del 2018 recorrí justamente esos países, estuve en Palestina, estuve en Israel, en Jordania, en Marruecos, en Túnez, y en todos esos lugares se formaron asociaciones de mujeres juezas. Y fíjese que en esta conferencia de Marruecos, por primera vez, viene una jueza de Qatar, la primera jueza qatarí que se designó en el año 2010 y que en el año 2013 fue elegida como una de las 100 mujeres árabes más influyentes. Así que la verdad que estamos contentas porque el movimiento ha crecido y siempre digo que más mujeres en los puestos de decisión, en los poderes judiciales, es más justicia para la gente. Y sin embargo el poder político los critica y mucho, habla de que ustedes son, no sé, son golpistas, que cometen la UFAR, que persiguen a los políticos, que son tribunales, pelotones de fusilamiento. En el resto del mundo, las presiones por parte del poder político a la justicia son parecidas como aquí en Argentina. No, miren, en esta conferencia y en otras anteriores, las juezas nunca manifestaron, excepto de regímenes como el de Afganistán, por ejemplo, que ya sabemos lo que ha sucedido, sí. Pero si no, no. Y yo creo que hablan por desconocimiento, ¿no? Porque muchas veces se desconoce lo que es la tarea judicial. Por eso es tan importante el cuidar las palabras, el cuidar lo que uno dice, ¿no? Porque hay que hablar desde la libertad, pero desde la verdadera libertad, que es la libertad responsable. Sobre todo cuando quien habla dirige los destinos sociales, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas porque la población y la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía más humilde, la más pobre, las que menos tienen, se confunden y no es bueno eso, ¿no? Hay que construir ciudadanía y una forma de hacerlo es educando desde lo que uno dice y desde lo que uno hace, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, el tema de la responsabilidad, de la corresponsabilidad estatal en todo es muy importante. Así que, referido a lo que usted me está preguntando, bueno, creo que tendríamos que conversar más. Para eso está la palabra, para eso está el diálogo, conversar más y utilizar menos el dedo acusador. Claro. Ahora, es grave porque no estamos hablando de, no sé, simples dirigentes políticos, estamos hablando de las máximas autoridades de la Nación que esmerilan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación, a los jueces que fallan como no les gusta el poder político. digo, y además dicen cosas realmente terribles, ¿no? En los últimos días se han dicho barbaridades, como que si la Corte falla de tal o cual forma la van a hacer volar en pedacitos, hablan de que son jueces golpistas, digo, es complejo, ¿no?, lo que está pasando. Sí, sí, y es lamentable, es complejo y es lamentable. Mire, yo respeto absolutamente, respeto a todos quienes de alguna manera están ocupando puestos de responsabilidad y en el caso de la Corte Suprema me merece el mayor de los respetos los cuatro ministros de la Corte Suprema, a quienes algunos de ellos conozco más en profundidad que a otros, y los conozco desde hace muchos años, son personas probas, personas que estudian, que trabajan desde hace mucho tiempo, que han dedicado prácticamente su vida a la magistratura, a la judicatura, y han llegado a ese lugar, entonces solamente ya por el hecho de haber llegado a ese lugar merecen el mayor de nuestros respetos. Y si algo no funciona, para eso están las instituciones de la República, ¿no?, pero no para confundir a la población con dimes y diretes, que no le hace bien a nadie, sobre todo en este momento, ¿no? Los problemas de la gente pasan por otro lado, los problemas de la gente pasan por intentar el día a día sobrevivir, que sus hijos iban estudiando, que sus hijos puedan conseguir un trabajo digno, entonces hay que hacer un llamado a la reflexión, a la moderación, a la prudencia, sobre todo por esa gente. Yo en alguna oportunidad creo ya haberselo dicho, quienes ejercemos el poder y los jueces y los políticos de alguna manera ejercemos una cuota importante de poder, somos doblemente responsables. Por eso es tan necesario cuidar lo que uno dice, ¿no? Somos doblemente responsables por nosotros mismos y por los demás, sobre todo por los que menos tienen, por los más pobres, por los que más sufren, por los que muchas veces no tienen más que su propia vida, su propia existencia, a veces no tienen ni nombre y ponen sus vidas en nuestras manos. Entonces, por eso hay que tratar de hacer las cosas bien y con prudencia. La prudencia es la mayor de las virtudes, así nos enseñaron en la facultad y tratamos de hacerlo cada día, pasar de un círculo vicioso, un círculo virtuoso, ¿no? Y en eso todos tenemos responsabilidad. Claro. Ahora, ¿cómo hacen los magistrados para soportar este tipo de presiones, no? Porque cuando el presidente de la Nación, en las últimas tres cadenas que utilizó, habló solamente para criticar y dar nombres de jueces y criticar al máximo tribunal de justicia del país, el no respeto de la división de poderes previsto en la Constitución Nacional. Digo, ¿cómo hacen para tener el temple y bancarse ese tipo de cosas, no? Y por eso mismo, no cualquier persona puede ser juez o jueza. Tiene que tener una actitud especial, una condición especial, un temple, como usted dice, para poder soportar esto y además estar largas y extensas jornadas en sus lugares de trabajo. Nuestro trabajo no es de siete a una, como todo el mundo piensa, sino que es todo el día, es todo el día, todos los días del año, incluso sábados y domingos. Y para eso hay que tener una condición especial. Y eso viene también junto con la vocación, ¿no? Con la vocación de servicio. Por eso siempre a quienes integran los consejos de la magistratura, cuando tenemos reuniones de trabajo, mi propuesta es que cuando viene un candidato o candidata para rendir, que no se fije en tanto, en tantos cartones, claro, en tantos cartones y sumar puntos, sino que se fije en las actitudes. Bueno, pero eso es muy subjetivo, doctora. ¿Cómo se evalúan las actitudes si no las vemos, si no las vemos a actuar? Con el trabajo previo. Usted mide, hace la medición de lo que ha sido el trabajo de ese candidato en el cargo anterior que ha tenido, cuántos días ha faltado a su trabajo, cuántas sentencias ha dictado, cuántas sentencias le fueron revocadas o no por el Tribunal de Alzada, cuántas le fueron confirmadas, cuántos llegaron a la corte, medir la capacitación, si ese candidato o candidata se ha capacitado en gestión, por ejemplo. No solo en cuestiones específicas, sino en temas de gestión, porque uno tiene que gestionar el organismo. Entonces, son muchas las cosas que hay que evaluar, y sobre todo las virtudes, miren, las virtudes, las virtudes que tiene ese candidato o candidato. Es prudente, es tranquilo, moderado. Y cuénteme, doctora. Lo que yo le llamo, la persona que tiene o que debe tener una nueva conciencia funcional, de eso se trata. En la Asociación de Mujeres Juezas, ¿existe la grieta? No, afortunadamente no. Ajá. Pero ustedes se dan cuenta que hay jueces, porque yo el otro día hablaba incluso con el doctor Lugones y me desafió públicamente, que lo vamos a hacer en cualquier momento, hablar de los jueces que pisan el acelerador y van a fondo, y los jueces que transitan con el freno de mano puesta. Y entonces le dije, bueno, si me dan hombres, yo charlo perfectamente. Porque yo le decía, yo conozco fiscales y conozco jueces que de antemano, cuando les llega una investigación, sabemos cómo va a actuar de acuerdo a quién tiene enfrente, y esto es gravísimo. Sí, eso es terrible. Si es así, no puede ser juez o jueza. No, no. Lo mismo que los jueces o juezas que fallan de acuerdo a lo que el público o el periodismo quiere. Absolutamente. Nosotros tenemos que ser esclavos de la ley. Absolutamente. Le guste o no le guste a quien esté enfrente. Absolutamente. El único norte que nosotros debemos tener es la ley, el respeto a la Constitución, a las leyes, a los tratados internacionales de derechos humanos. Ese es nuestro norte, es nuestro único límite. Seguro. Le conozco al doctor Lugones, lo aprecio, es un amigo, pero afortunadamente en la Asociación de Mujeres Jueces, eso, siguiendo las enseñanzas de Carmen Argibay, esas divisiones, esas grietas, no hay, y cuando hay un problema se conversa. Absolutamente. La palabra es lo que nos diferencia del resto de las especies, ¿no? Entonces tenemos la palabra, tenemos el don de la palabra, y como decía Jorge Luis Borges, el deber de cada uno es dar con su voz. Doctora Susana Medina de Rizo, Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, gracias por atendernos como siempre por estos minutos a testimonios judiciales. Y la felicito por el reconocimiento que le han dado en Marruecos, ¿eh? Le mando un beso grande. Muchas gracias. Y que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Un abrazo también para ustedes y hasta siempre. Gracias. Gracias.